azul cremas como están hoy les tengo un vídeo diferente a todo lo que les tengo acostumbrados a ver en esta ocasión y porque ustedes lo pidieron ya que hicimos una encuesta y ustedes prefirieron ver mi colección de playeras haré un review muy rápido y muy sencillo sobre las playeras que tengo las más importantes las que más me gustan pero antes de que empiecen a decir pero hay gente que tiene más playeras que tú cómo te puedes llamar coleccionistas estas son mis playeras yo no estoy diciendo que soy el mayor coleccionista de la américa sólo estoy mostrando mis playeras que yo tengo obviamente me gustaría tener todas pero no las tengo vamos a empezar por lo más sencillo y lo más rápido la verdad no sé cuántas playeras tengo no las he contado últimamente creo que son más de 20 25 más o menos por este lado vamos a empezar por las playeras de algodón que en algún momento te dan o que compras en algún aniversario dio el club en algún partido especial lo dio entonces aquí tenemos playeras de algodón la que ustedes conocen siempre la de águilas que ya casi no utilizo porque ya me dijeron que no les gusta verme como retrato esta que me encantó hace mucho tiempo hace como 10 años que salió manga tres cuartos de algodón es súper fresca súper cómoda para viajar aquí tengo esta que utilicé durante mucho tiempo es una réplica que sacó nike de varias playeras y este es como de los 60 de la época de sague papá me encantaba porque es cómoda fresca y ligera la playera que es con la que he salido últimamente la temporada pasada con el logo grande esta es de una temporada anterior también de algodón me encantan las de algodón son súper cómodas aquí hay otra que intercambia hace poco la famosa playera para viajar a japón el más grande en japonés todas estas las ha sacado nike aquí está la del campeonato del 2014 contra tigres esta es la del campeonato 2002 contra necaxa todavía tiene etiquetas y atrás vienen los nombres de los jugadores que jugaron ese partido esta es la primera de algodón que tuve me la regaló mi buen amigo el bob campeonato 2013 quien lo olvida nadie lo olvida estas son unas playeras de algodón que también me dio luís esta me encanta por el diseño del águila y acá hay otra que también me gusta mucho esta playera la dio el club en la final de la sudamericana como olvidarla esta también la dio el club en el 92 aniversario y esta la dio en el primer campeonato de concacaf en el 2006 solo me falta la de odiame otro siglo más de la final contra tigres eso no la tengo porque estaba en japón si alguien gusta regalarme la se lo agradecería muchísimo porque esa me falta en mi colección ahora les voy a mostrar dos especiales que tengo esta primera del mundial del 2015 cuando la américa fue eliminado rápidamente por los chinos olvidemos ese tema y esta otra es la de el 2016 cuando jugamos contra el madrid esas fueron las playeras del gol ahora vamos con las importantes las de juego de las más importantes que tengo es esta de la época dorada de villic adidas esta del campeonato 2002 con el número de zamorano esa creo que es la más importante que tengo y espero en algún momento me la pueda firmar zamorano para poderla enmarcar por fin y esta de los años 90 también ya sé ya sé ya sé mis amigos coleccionistas dirán eso es del año 90 y tanto la verdad es que tengo amigos que son súper apasionados del coleccionismo de la américa y poco a poco les mostraré sus colecciones para que las vean hay diferentes versiones también un color cambio un detalle y se los mostraremos aquí poco a poco mostraremos las colecciones de diferentes personas y bueno las que tengo que usualmente utilizo esta es del 2015 esta es la de la temporada pasada portero del centenario sin número esta que les gusta muchísimo que es la la de memo ochoa también me encanta a mí esta playera por el diseño por el grabado esta es la que me encanta muchísimo esta es la playera de la cábala es de principios de los noventas en esta casi siempre que voy al estadio y es una final la ganamos en reedición pero a mí me encanta me encanta esta playera aquí está mi famosa colección de la primera nike completita de sol está la amarilla está la azul está la blanca que era el tercer uniforme y por acá tenemos una rareza la naranja esta fue de portero tenemos otra de memo ochoa con esta también ganamos un título esta me la regaló el buen amigo anuar en twitter lo encuentran como américa 1916 y es especial porque me la regaló con la tipografía y el nombre de cuauhtémoc blanco este diseño trae aquí imágenes pequeñas de blanco jugando con el américa una negra que salió hace mucho tiempo la única desventaja de ésta es que las plumas aquí se le caían eran completamente doradas y se le caían con la lavada está del campeonato 2005 versión estadio y tengo la otra versión aquí se se va a escondir a una musculosa de los 2008 2009 aquí está una que también me gusta mucho y casi no me la pongo porque la quiero cuidar acá está la del campeonato del 2013 con el número zambuesa estas dos son las únicas que tengo con números no tengo más no soy muy fan de ponerle números pero ésta me gustó ya traía el número me gustó como se veía y dije bueno fue después la compré justamente el día de la final terminando el partido dije se me antoja la voy a comprar casi no compro con números esta versión jugador esta que me dio mi amigo lobo esta del centenario de visita que también me gustó mucho yo sé que no son los colores pero me gustó mucho esta que me acaba de llegar y que no lo he utilizado muy pronto la voy a utilizar tengo chamarras que si quieren después hacemos un vídeo totalmente de chamarras vamos a contar las playeras para ver cuántas tengo una dos 26 playeras de juego que tengo de la américa les dije no son muchas las que tengo no soy el mayor coleccionista pero esa es mi pequeña colección que tengo tengo pan tengo chamarras tengo no tengo tantas cosas me gusta a veces invertir ese dinero más en viajes para seguir a la américa que en playeras a veces me faltan muchísimas playeras por lo mismo muchos años no compré playeras por el hecho de viajar a ver a la américa espero les haya gustado este vídeo amigos un pequeño review de lo que tengo como coleccionista de la américa tengo más cosas balones libros revistas vasos etcétera 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 quieren en otro vídeo les muestro mi colección de objetos de la américa que tengo y ya saben si les gustó este vídeo no se olviden de darle like compartirlo y si tienen una colección más grande que la mía sería genial irlos a grabar a su casa y que nos muestren su colección ya que hicimos una encuesta